¿Qué pasa si el técnico no le llega? A veces sí. ¿Lo pensaste? Siempre está en la cabeza el técnico que si los resultados no se dan y no le llegas con el mensaje a los jugadores, y sobre todo cuando uno tiene afecto a determinadas personas, en este caso como al presidente, al hijo y a la familia del presidente que siempre nos apoyaron en todo, no queremos perjudicar y además a una institución tan grande como Juventud, ¿Pero lo pensaste ahora? ¿Le dijiste algo? Vamos a ver. ¿Le dijiste el miércoles? Vamos a ver. ¿Son decisiones en caliente JJ o hay que pensarlo un poquito más en frío? No, no, yo soy una persona ya con una trayectoria en el fútbol que no tomo decisiones en caliente. Aparte no soy una persona que se enoja y toma una decisión o está mal. Soy más bien frío, soy más bien consciente de la situación que uno vive, siempre estoy evaluando y tengo autocrítica de lo que estamos haciendo y de lo que a veces no le podemos dar al grupo o no le llegamos con el mensaje. Y a veces, como dijiste vos, es mejor dar un paso al costado y que el equipo o el plantel tenga una reacción positiva. Además nosotros a la mayoría de estos jugadores estamos agradecidos por todo lo que han hecho el torneo pasado, por todo lo que se brindaron en la pretemporada y cada entrenamiento. Pero en los partidos a lo mejor no le estoy llegando como le tendría que llegar para que ellos puedan realizar un buen partido cada vez que nos toca jugar.